Vamos a intentar hacer gameplay hablando en catalán, no nos juguéis por favor, no somos catalanes, hola, 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 hay que poner el ton, el ton, el ton, el ton catalán, la L, la L, o no, nos va a falta, oh, mira la cámara, que bonica, eh, las cámaras, pa' mi, estos neves, me los porto, espera't, eh, que porto la cámara, la linterna, lo sé, y la lefa, somi, ok, somi, 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 eh, espera't, espera't, que pasa, que pasa, emporta't això també, que es pa' deixarlo al seu, al sol, 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 al Tipo Espera Primero permiso al espíritu Pregúntale Hello Ah no, catalán, ¿no? Era AV Hola, amigo Venimos en so de pau Hola, buena tarde O buena noche Disculpe si le molestamos Ah no, perdón Es de noche Oh, se ha obert Oh, se ha obert la puerta Encena el zoom Espera Encena el zoom Eso Me fa mal una mica el cap ya Aquí no hay res Hola Sembla que hayan cosas aquí ¿Ets un espíritu? Sí Oh, on poso la cámara No lo sé Oh, que bonica Primero mirem Eh, Nesli ¿Qué? Cosas Han pasado cosas Uy Claro, claro Han pasado cosas Han pasado cosas Sí Qué cosa muy rara Es ya Aquí no hay algo Nada Res Parla a l'espírit Amb l'espírit pox Es veritat Hola Estim aquí Espera Él también Él también está Muy bien Muy educado Gracias Te he hecho Caca Me he cagado en las calzas Tengo Alucinaciones Alucinaciones Oh, oh M'he picado un tripe Espera Aquí no hay res No, no Es El Oh, la pala No, no No cuatro O sea, no No, no, no lo sé Ay ¿Qué? Se ha fundido el llum ¿Dónde es? A, 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 a Dal Oh, como es, eh Qué valente Yeah Joder, macho Es una bombilla Tranquil Vaya Sí Me ha fet caca Eh, oh Espera Que no he visto Al de la lefa A veure esa lefa A veure esa lefa Por aquí Aquí no hay res No hay lefa, eh No, aquí no hay res No Pero no te confíes, eh ¿Qué te sembra si Poses tú aquí en la cámara? Pote a ver En un extra lloc Aquí En la nuñeta Donde tú vulguis Pero Aquí no pasa res Ya No hay lefa, eh No sé Tiempo Anem capa baix Mine Somina no Anem al quart del final El del llit Ven Ah, somi Sí, que se me sapa Sí Molt bé Sí Estaba en cesa Aquesta No, no Al del final No hi ha lefa, eh Estic caca Exacto ¿Te has dado cuenta que cuando has hablado es cuando el espírit ha aparecido? Si no tiene 10 pres Sí No, 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 no fa res Me da cuenta ¡Ah! 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 ¡Qué feo es! ¡Joder! ¡No yech! ¡Ah! ¡La puerta! ¡Afer! ¡Aferredor! 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 ¡Aaah! 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 ¡Mi caca, te las calces! ¡Papá! 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 Empecé a casa dos clus y medio ¡Uy! ¡Vaya! Mmm... ¡Uf! Entonces... Hola, hola... Agafa el de la cuca, el de la cuca a ver si hace cosas No funciona, no funciona Aquí la cámara, aquí posa... ¡Aquí! Sí. ¿Tu crees? Sí Vale A ver... ¡Pam! ¿Qué te parece? ¡Papá! 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 ¿No? ¡No! ¡No, no! ¡Es capaz allá! ¡Papá! ¡Ah! Sí, sí, sí! ¡Ten razón! ¡Ten razón! ¡Ten razón! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eh! ¡Una vela! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es maca! Sí, me la he puesto dura ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eee! ¡Aquesta casa de la bombilla no funciona! ¡Ya! Ok... ¡Ehm! ¡Ara! Podemos anar y... ¡Eh! ¡Ah! Un fli-fli Un fli-fli? Ah, fli-fli ya estaba ahí abans Si? Podemos andar a la caravana a ver una cama Eso no funciona, eh? Si, vamos Y agafar más cosas Tenrago Como lo de la litri Si ¡Sprim! Corre, corre, corre Corre, corre, corre Lefa no viste, eh? Yo creo que no hay No? No Eso de la coca no funciona, eh? Si, la coca parece que no Te prometo ¿Me jures? T'ho juro, t'ho juro Ok, aichons Aichons a quins? Ehh, que pinte Y eso Y de aichones que no he visto res No? Voy a probar Voy a probar a aichons Somi Ah, espera, 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 espera Mira, mira, mira la cámara, mira la cámara Don't, don't Ehh... Es la camp 2 o la camp 1 No ¿Qué? Ah, ah La cámara Pero no pasa res, eh? Aquí podemos dejar el cuadro este Para que... Acaburrimen Para que... Para que... Para que... Graffiti Ok... Estén muy bien, eh? Si, estén muy bien Si, somos un expertos ya Ah, habrá que te echar las evidencias Pero es que... Pero es que... M, eh, eh, eh Nivel 5 Eh, si, nada Eh... Eh, eh, eh En teoría no Pero a lo mejor si es Nada No, no, no funciona Spirit Box Eh, bueno De momento De momento Nada ¿Hay show? Temporaturas Lads Tampoco Bueno De momento no Pero... No Ahora vamos a mirar más cosas Somos Vamos a dejar eso A aquella habitación A ver si pintas Aquel espíritu Te... Te acompaño Muy bien, gracias De res Si me matan Recuerda como un héroe Ok Yo te recordaré Ah, espera ¿Vais apuntar eso? Hola Estoy aquí Que sud me has dado Tú Sí Pues me has atravesado Y te he visto la cabeza por dentro Eh Perdón ¿Qué? No, no, no Pensaba que eran huellas dactilar No Pero no Hola Estamos aquí Una otra vez No No queremos molestar ¿Eh? Dispense Sí No Es yo No Así Claro me hace mal la cabeza vale esto vas a poder así mira ya velo mira a ver si la cámara lo captas si vols si vols no estás obligat si no vols no problem my friend we go to the house and sleeping sorry sorry for my english bastante tengo problemas hablando catalán imagina en inglés usted sabía me acabo de enterar de una cosa que eso no es un espejo eso es otra sala si pero no podemos pasar no podemos no pero aquí este armario es como este porque estás muy gordo es que la verdad es armario ¿eh? 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 que si quiere pintar le da una broma perdón adiós 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 cerrado somi somi ¿dónde? ¿dónde era? por aquí donde lo haces calas esperad esperad ¿qué? ¿qué? esto no funciona ah tomo un culo la noia ¿no? si mira atent que vas a hablar con Miki mira ay Miki ha volvido pero no por ser más que tú mors ¿tú crees? sí oh oh veo cosas me enfadas Merli me enfadas me enfadas ah armario 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 oi oh 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 no pero fam On-on vas? he f***** pero on vas te ha agafado me has f***** ¿com pot ser eso? no mita a ti ah no a mi mira parece que tienes sujetadores ah mira ¿Qué tienes, Pits? ¿Qué es eso? No lo sé Pero ha muerto Me ha f*** Yo creo que es el phantom ese Que tiene celos ¿Sí? Sí O puede ser Puede ser Puede ser que tú me has matado a mí Pulsando la nina Ah, la ninota Ah, puede ser Sí, sí, pero no hay problema, amigo ¿Ahí eso? ¿Esta quién es? ¿Esta quién es? Voy a morir también Quina m*** No hay problema Eso no puede ser Me voy, me voy Corra, corre, amigo ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Mister Fresh, nanus! ¡Oh! Vaya